¿Preparados? Bueno, vayan tomando posiciones. Aparte, abrir el ritmo, los que abren el ritmo son los que marcan al resto de las parejas. Y con Megamos que no le fue tan bien en la cumbia, y creo que vienen con ganas de reivindicarse. Y el rock también es algo muy difícil de cantar, también muchas veces sumestimado. Vamos a ver cómo le va a nuestros participantes. Se viene la primera canción. Se viene entonces, tiene muchos yeites la voz. Vamos a ver cómo les va a Brian Lancelota. ¿Ángela Leiva? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Y a cantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Fuerte el aplauso para Ángela Leyva, Brian Lansen